Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomas de mi lugar Padre, aquí estamos Somos tus hijos Y en ti esperamos en todo Señor Y en ti está nuestra esperanza En ti está nuestra confianza Señor En todo lo que en tu corazón Tú quieras hacer con esta congregación Señor la encomendamos Encomendamos esta área de finanzas Y te pedimos que tú des sabiduría Y desgracia a las personas que están gobernando esta área Señor Señor que puedas tú dirigirles En las decisiones que deban tomar Señor Y también oramos por Jhonny Y te pedimos que tú bendigas esta palabra Que tú bendigas su hogar Bendigas su vida Señor Toda su familia Y tú bendigas a cada uno que escuchamos esta palabra Señor Que podamos guardarla en nuestros corazones En el nombre de Jesús Padre Amén Amén Hoy día vamos a compartir el Salmo 2 Este Salmo Es parte de la introducción A los libros de los Salmos Y en este caso Este Salmo nos trae una visión cósmica Desde el punto de vista del universo Desde el punto de vista de Dios Con respecto a lo que está pasando en la Tierra Lo he dividido en tres partes Nuestro boletín se ha saltado un poquito Algunas partes Y no está clarito La primera parte es la situación en la Tierra Entonces un número romano uno Debería ir ahí al lado de esa oración Versos uno al cinco La situación en la Tierra La segunda parte es la provisión de Dios Versos seis al nueve Y la tercera parte Es la aplicación La amonestación de Dios Versos diez al once Entonces Número tres debería ir ahí Bueno, está bien aplicación Pero por lo menos el uno y el dos Quisiera que lo tengamos claros Y después viene la aplicación Empieza este salmo Con una pregunta que Dios hace Dice ¿Por qué se amotinan las gentes Y los pueblos piensan cosas vanas? Es una pregunta que Dios está haciendo Como una introducción Desde el punto de vista de Dios Él es el creador del universo y de la Tierra Como nosotros vivimos en este planeta Generalmente nuestra visión es que Todo es lo que está aquí delante de nosotros Lo que está delante de nuestra nariz Y nos parece que Lo que está más allá No tiene mucha importancia Pero en este salmo Se nos está mostrando la figura Desde arriba Desde el trono de Dios ¿Cómo está viendo Dios Lo que está pasando en la Tierra? ¿Cuál es el problema en la Tierra? ¿Por qué se han amotinado las gentes Y los pueblos están pensando cosas vanas? ¿Pueden pensar en un ejemplo De las cosas vanas Que hoy día se están pensando? Por ejemplo Que es lo mismo casarse Con una persona del mismo sexo Que los niños pueden escoger su sexualidad Pueden cambiarse de sexo Los que nacen hombres Pueden cambiarse a mujeres Y los que nacen mujeres Pueden cambiarse a hombres Y viceversa Ese pensamiento Es completamente vano ¿No? O que pueden escoger Sus preferencias sexuales Y dentro de eso Hay un rango Muy grande Porque la perversión del hombre Es sin límites Hay personas que tienen sexo Hay personas que tienen sexo con animales O personas que quieren tener sexo con niños o niñas Todo eso es perversión humana Y están buscando que los gobiernos les den legalidad Les den respaldo ¿No? Y como siempre es con el pecado Cuando uno está en pecado Quiere implicar a los demás en su pecado ¿No ves? No se quedan contentos ellos con pecar Quieren que otros más se involucren Como el que está emborrachándose Y ve a una persona sana Quiere hacerle tomar ¿No ves? Es típico O el que se está drogando Quiere invitar a los otros a que se droguen En los colegios hoy en día Hay algunos lugares Donde se reparte la droga gratis a los niños ¿Para qué? Porque están abriendo su mercado Si esos niños se vuelven adictos Van a ir consumiendo droga ¿Y quién les va a vender? El que les ha regalado Están simplemente abriendo su mercado Entonces siempre el pecador Quiere involucrar a los demás en su pecado Y quiere que su pecado sea aceptado Por los demás De eso se trata esta ideología de género Se trata de transformar la sociedad Para que la perversión que ellos están haciendo Sea aceptable a todos Normal Y si hay más niños o niñas homosexuales Mejor para ellos Por eso quieren que esto se difunda en los colegios A título de libertad A título de igualdad A título de De no discriminación Lo que están haciendo es Pervertir la sociedad Cuando a un niño se le enseña el pecado ¿Qué creen que va a pasar? El pecado es atractivo El pecado es atractivo Entonces ya a un niño le enseñamos que puede ser homosexual Estamos abriendo la puerta para que ese niño o niña Tome ese camino Es la perversión de nuestra sociedad Ahorita no vamos a cosechar el fruto Esto se va a cosechar en los años que vienen Vamos a tener un país Vamos a tener una juventud Entonces el gobierno tiene la obligación de legalizar lo que a mí me gusta Es una perversión No ves iniquidad ¿Por qué hay esto? ¿Qué ha pasado en la tierra? ¿Dios la ha creado así? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en la tierra Ya habían estas cosas vanas Había este amotinamiento ¿Qué es el amotinamiento? Rebeldía Rebeldía Se levantarán los reyes de la tierra Y príncipes consultarán unidos Contra Jehová y contra su ungido Diciendo Rompamos sus ligaduras Echemos de nosotros sus cuerdas ¿Qué están queriendo hacer? Romper la autoridad de Dios Porque al final Él es el que tiene toda la autoridad Él es el creador Él no solamente tiene autoridad sobre este planeta Él tiene autoridad sobre todas las estrellas Y todos los planetas que hay en el universo Y Él sustenta a todos ellos con la palabra de su poder No están sustentándose ellos a ellos mismos Dios sustenta Todo el universo Nuestro sistema solar Todos los planetas de este sistema Incluyendo la tierra Están siendo sostenidos por Él Él gobierna sobre todo el universo Y resulta que en la tercera roca desde el sol Unas hormiguitas se están rebelando contra Dios Contra su autoridad Quieren independizarse de Él Y echar sus ligaduras ¿Puede hacerse eso? ¿Qué pasa cuando en un país Hay un, digamos, un cuartel Que se rebela contra el presidente O contra el rey? ¿Qué pasa? El rey les dice Bueno, ¿saben qué? Si no quieren someterse a mi autoridad Sigan nomás ¿Sí? Si ese rey quiere permanecer como rey O el presidente quiere mantener su autoridad Tiene que sofocar esa rebelión Generalmente significa muerte Sentencia de muerte O ser exilados fuera del país Pero no puede haber dentro de un país Un sector rebelde Ahora En el universo de Dios ¿Puede haber un planeta Donde las personas se rebelan contra su creador? ¿Y por qué está viendo? Porque eso es lo que está pasando, ¿no ve? La mayoría del mundo Está rebelde contra su creador Porque la paciencia de Dios Está esperando Dios es paciente No actúa Nerviosamente Dios no es nervioso Para traer castigo Él se toma el tiempo Antes de juzgar Y en este tiempo Nos está dando tiempo Para arrepentirnos Para volver a Él La tercera parte De esta De este salmo Es eso A partir del verso 10 Es una amonestación A los jueces De la tierra ¿Por qué a los jueces? Porque jueces y reyes Son los responsables De este amotinamiento Dios los ve así Una persona Que llega a tener autoridad Esa autoridad Le ha venido De parte de Dios Y si esa persona No reconoce La autoridad de Dios Va a ser juzgado Con toda certeza Ninguna autoridad Va a escapar Del juicio de Dios Si es que no se somete a Él Dios pone las personas En autoridad Para que se sometan Si tienen alguna duda Vean la historia De Nabucodonosor Un rey Que Dios levantó Sobre toda la tierra Prácticamente Su autoridad No tenía límites Todo reino conocido Estaba sujeto Bajo la autoridad De Nabucodonosor Y este rey Un día se levantó Y dijo Ah que grande Mi imperio Gloria a mí Yo lo he hecho Yo soy lo máximo Y vino una palabra De Dios A través de un sueño Primero Y después la interpretación De Daniel ¿Se acuerdan? Un sueño De que un árbol Grande Frondoso Que todos se apoyaban Se cobijaban Y viene uno Con un hacha Y lo corta Y queda solamente La cepa ahí Y el rey No sabía Qué quería decir Ese sueño Daniel le dice Ese eres tú Dios te da Un año Para arrepentirte No te arrepientes Y vas a ser cortado Pasado un año El rey Otra vez Está jactándose Está dando vueltas En su palacio Pensando Ay que grande Es mi reino Y todo Gracias a mí Yo soy lo máximo Yo, yo, yo Deberían darle Un yo, yo ¿No ve? Para que se juegue Yo soy lo máximo El rey Nabucodonosor Este es el reino Que yo he construido Todos están sujetos A mí Yo tengo La máxima autoridad Y ese momento Dios lo juzga Al año De la advertencia Y se vuelve Como un buey De pronto Le entra el deseo De comer pasto Y tienen que sacarlo Del palacio O quizás El solito Se salen No sé De ser el mayor Rey Con la mayor Autoridad Soberanía ¿Qué le podemos decir? Pompa Majestad Pasa a ser un animal Y siete años Se queda en el jardín Comiendo pastito Y lo único Y lo único que podían hacer Sus súbditos Era regar el pasto Para que el rey coma Nada más Ni siquiera ropa Le podían poner Al pobre rey Porque No aceptaba ropa Dice que sus Se volvieron sus pelos Como plumas Le crecieron pelos Igual que un buey Estaba ahí comiendo pasto Siete años Hasta que Dios le devolvió La razón Y reconoció Que hay un solo Dios Y está su Su carta Su edicto Está en la Biblia Si ustedes quieren leer Lo que este rey Dice acerca de Dios Él pone y quita reyes Y él es el único Que tiene la autoridad Sobre el planeta Nadie más Y esta es una Amonestación A los reyes Y jueces De la tierra Porque se han Revelado Contra su Dios Y Va a venir El juicio De Dios Contra este planeta El verso 4 Dice El que mora En los cielos Se ríe En el En la Reina Valera Dice se reirá Pero Está en presente En el original El que mora En los cielos Se ríe El Señor Se burla De ellos Luego Hablará A ellos En su ira Dice el original Y los turbará Con su ira Los Aterrorizará En su furia Dice Son palabras Son palabras Duras Hermanos Aquí Está describiendo El juicio De Dios Contra el pecado Contra los pecadores Contra los rebeldes Contra los que no Quieren sujetarse A la autoridad De Dios ¿Y por qué Compartimos este salmo Hoy? Porque la iglesia Tiene que tener Claro Qué está pasando En este planeta Porque la iglesia Es la que tiene Que proclamarla Estas verdades Al mundo Porque tú Tienes gente En tu vida Que todavía No conoce A Dios Con las cuales Tú tienes Contacto Y tú Tienes que Decirles Que su Amotinamiento Un día Va a ser Juzgado Que este Es un tiempo Que Dios Le está dando Para arrepentirse Y para aceptar Esta amonestación De volvernos A Él Porque si no Viene juicio Quebrantamiento El día De la ira De Dios La segunda parte Es la provisión De Dios Verso 6 Pero yo He puesto Mi rey Sobre Sion Mi santo Monte En el original Después del Pero Dice En cuanto a Mí Pero en Cuanto a Mí Yo he puesto Mi rey Sobre Sion Mi santo Monte Esta es la Provisión Del rey Esto es lo Que el rey Ha hecho Por este Planeta Ha puesto Su rey Sobre Sion ¿Quién ¿Quién es Ese rey? Jesús La provisión De Dios Yo publicaré El decreto Esto Esto lo dice El Señor Jesús Yo publicaré El decreto Jehová me ha Dicho Mi hijo Eres tú Yo te Engendré Hoy Pídeme Pídeme Y te Daré Por herencia Las naciones Como Posesión Tuya Los confines De la Tierra En el Plan De Dios Siempre Ha estado Darle A Jesús Toda Autoridad Sobre Las Naciones No se Le ha Ocurrido Eso A la Mitad Del Camino Siempre Ha estado Eso En sus Planes Y se Acuerdan De la Tentación La Tercera Tentación De Satanás Contra Jesús Que le Ofrece Todos Los Reinos De esta Tierra Si Te Postras Y Me Adoras Le dice Una Doradita Y te Doy Todo Y no Necesitas Ir a la Cruz Más Barato Casero No Necesitas Humillarte Inmediatamente Yo te Pongo Como Rey Sobre Todos Los Reinos De esta Tierra Una Doradita Que te Cuesta Satanás Busca Adoración Y Muchos Aquí En la Tierra Le están Adorando Le están Sirviendo El amor Al dinero Es Adoración Al Diablo El amor Al A Cualquier Adicción Es Adoración Al Diablo El amor De Mí Mismo Es Adoración Al Diablo Si Yo Me Amo A Mí Más Que A Dios Estoy Siendo Idólatra Por eso El Señor Jesús Demanda Que Pongamos Nuestra Vida Como El Grano De Trigo Que Cuando Cae En La Tierra Lleva Mucho Fruto Dice El que Ama Su Vida La Perderá El que La Pone Por Causa De Mí La Ganará La Provisión De Dios Pídeme Te Te Daré Por Herencia Las Naciones Como Posesión Tuya Los Confines De La Tierra El Dar La Victoria A Cristo Es Obra Del Padre Voy A leerles Algunos Versículos Uno Está En Hebreos Uno Trece Pues A Cual De Los Ángeles Dijo Dios Jamás Siéntate A Mi Diestra Hasta Que Ponga Tus Enemigos Por Estrado De Tus Pies ¿Quién Va a Hacer Esta Obra De Poner A Los Enemigos De Cristo Como Estrado De Sus Pies El Padre Y Les Cuento Que La Rebeldía Contra El Padre Es También Rebeldía Contra El Hijo Porque Toda Autoridad Le Ha Dado Al Hijo Y El Hijo Es El Que Delega La Autoridad A Los Hombres Y Cuando Hay Esta Actitud De Rebeldía De Querer Sacar Sus Cuerdas Sus Ligaduras Estamos Rebelándonos Contra El Hijo Podemos Ver En Apocalipsis El Capítulo Dos El Verso Veintiséis Y Veintisiete Les Voy A Leer Dice Al Que Venciere Y Guardare Mis Obras Hasta El Fin Yo Le Daré Autoridad Sobre Las Naciones Esto Lo Dice Cristo Y Las Regirá Con Vara De Hierro Y Serán Quebradas Como Vaso De Alfarero Como Como Yo Yo También La He Recibido De Mi Padre Él Ha Recibido La Autoridad Del Padre Y Nos Las Da A Nosotros Para Que Nosotros Gobernemos Con Vara De Hierro A Las Naciones Un Gobierno Firme Donde No Va Haber Opciones Que Si Quieres O No Quieres Sujet Arte Ese Gobierno Va A Ser Con Vara De Hierro Y Van A Ser Quebradas Quienes Los Que Se Revelan Van A Ser Quebrantados Delante De Dios Apocalipsis 19 15 También Está Hablando De Cristo De Su Boca Sale Una Espada Aguda Para Herir Con Ella A Las Naciones Y Él Las Regirá Con Vara De Hierro Y Él Pisa El Lagar Del Vino Del Furor Y De La Ira Del Dios Todopoderoso Está Hablando De Cristo Él Es El Instrumento Para Ejecutar La Ira De Dios En Esta Tierra El Día Del Juicio Vamos A Verlo Esto En La Práctica Ahorita Solamente Se Nos Está Anunciando Como Una Profecía Pero Cuando Venga Ese Momento Lo Vamos A Ver Y Está Acercándose Velozmente Les Cuento Hermanos Yo Yo No Pensaba Que En Mis Días Iba A Ver Nuestro País Yendo Hacia Sodoma Y Gomorra No Pensaba Que Iba A Ver Porque Yo Pensaba Que Los Bolivianos Todavía Tenemos Un Poquito De Sentido Común Como Para Darnos Cuenta De Lo Que Está Bien Y Lo Que Está Mal Pero Nuestro País Está Corriendo En Esa Dirección Y Todos Los Países Del Mundo Están Yendo En Esa Dirección Creo Que Para Cuando Llegue Este Juicio De Dios Todos Vamos A Estar Homosexuales Chistoso Me Parece No O sea Una Necedad Una Locura Con Razón La palabra Dice Que Los Hombres Llamamos Bueno A Lo Malo No Es Lo Malo Es Una Perversión Es Un Torcimiento Es Una Desviación De La Verdad De Lo Que Es Normal Natural Es Una Desviación Y Seguimos Ciegos Yendo En Ese Camino Nuestras Autoridades Están Ciegas Increíble Están Ciegas La Iglesia Tiene Que Anunciar La Verdad La Última Parte Es Una Amonestación A Las Autoridades Dios Amonesta A Los Reyes Y Jueces De La Tierra En Vista A Lo Que Está Sucediendo Con Esta Tercera Roca Desde El Sol En La Que Estamos Habitando En Vista Que Los Hombres Ha Entrado El Pecado A Su Corazón Y Los Hombres Nos Hemos Amotinado Contra Dios Y Hemos Empezado A Pensar Cosas Vanas En Vista Todo Eso Pues Ahora Que Vas A Hacer Tú Es La Pregunta Ahora Pues Dice Oh Reyes Sed Prudentes Admitida Amonestación Jueces De La Tierra Servida Jehová Con Temor Y Alegraos Con Temblor Honren Al Hijo Para Que No Se Enoje Y Perezcáis En El Camino Pues Se Inflama De Pronto Su Ira Bienaventurados Todos Los Que En Él Confían Nuestra Parte Es Admitir La Amonestación Dios Nos Está Amonestando Como Si Dios Dijera Toda La Raza Humana Y Ahora Que Van A Hacer Van A Persistir En Su Rebeldía Yo Voy A Sofocar Esta Rebelión Con Vara De Hierro Les Voy A Dar O Se Humillan Hay Dos Caminos Nosotros Supongo Hemos Tomado La Actitud De Humillarnos Por Eso Estamos Aquí No Ve Pienso Que Ustedes También Han Tomado Esa Actitud Humillarnos Bajo Su Poderosa Mano Lo Que Dice Primera Pedro Cinco Primera Pedro Cinco Seis Y Siete Dice Humillados Pues Bajo La Poderosa Mano De Dios Para Que Los Exalte Cuando Fuere Tiempo Echando Toda Vuestra Ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De Vosotros Sed Sobrios Y Velad Porque Vuestro Adversario El Diablo Como León Rugiente Anda Alrededor Buscando A Quien Devorar Al Cual Resistir Firmes En La Fe Sabiendo Que Los Mismos Padecimientos Se Van Cumpliendo En Vuestros Hermanos En Todo El Mundo Este Es Un Tiempo De Resistir Firmes En La Fe De No Dar Lugar No Torcer El Brazo No Ceder Ante Las Tinieblas Es Un Tiempo De Pararnos Firmes En La Verdad De Dios Como Iglesia De Anunciar Las Verdades De Dios A Este País Que Está En Tinieblas Al Mundo Entero Que Está En Tinieblas Están Enseguecidos Están Enseguecidos No Están Viendo La Verdad Están Engañados Por La Mentira Este Este Un Tiempo De Servir A Jehová Con Temor Y Alegrarnos Con Temblor Ser Humildes Delante De Él En El Original El Verso 12 Dice Besen Al Hijo Para Que No Se Enoje Y Perezcan En El Camino En La Palabra Adoración Ustedes Saben Que Quiere Decir Saludar Con Beso Quiere Decir Adorar Es Saludar Con Beso Es Humillarse Delante Del Rey Yo Creo Que De Ahí Viene El Saludo Con Beso Besa al Hijo Para Que No Se Enoje Daría La Impresión De Que El Hijo Es Fosforito Se Inflama De Pronto Su Ira No Es Fosforito Porque Su Ira Es Justa Es Lo Que Merece Los Que Se Rebelan El Que Se Revela Merece Estar Bajo La Ira De Dios Si No Se Humilla Merece Ser Quebrantado Por Dios Porque Él Es El Rey No Solamente De La Tierra Sino De Todo El Universo Contra Él Quien Se Puede Revelar Y Pensar Que Va A Salir Adelante En Su Rebelión En Su En Quien Quien Puede Decir Yo Voy A Quitar De Mí Sus Ataduras Sus Ligaduras Y Voy A Salir Adelante Que Necedad Las Las Gentes Están Pensando Cosas Vanas Están Pensando Mal Y Dios Está Amonestando Desde Los Cielos Y Dios Está Amonestando Desde La Tierra Por Medio De La Iglesia Tú Eres El Amonestador De Dios Tú Eres El Amonestador De Dios Para Hablar La Verdad Anunciar La Verdad A Las Naciones En El Evangelio De Juan El Capítulo 5 Verso 22 Y 23 Miren Estas Escrituras Jesús Está Hablando Dice Porque El Padre A Nadie Juzga Sino Que Todo El Juicio Dio Al Hijo Para Que Todos Honren Al Hijo Como Honran Al Padre El Que No Honra Al Hijo No Honra Al Padre Que Le Envió De Cierto De Ciertos Digo El Que Oye Mi Palabra Y Cree Al Que Me Envió Tiene Vida Eterna Y No Vendrá Condenación Mas Ha Pasado De Muerte A Vida Todo El Juicio El Padre Lo Ha Dado Al Hijo Y Y Juez De Los Que Se Revelan Va A Ser El Hijo Va A Ser Cristo Por Eso En Las Visiones En Apocalipsis Se Lo Ve Con Ojos De Fuego Con Un Rostro Que Brilla Que Resplandece Que No Se Puede Mirar Por Eso Se Lo Ve Con Una Espada En La Mano Porque Es El Instrumento Del Juicio De Dios Sobre Esta Tierra Y Nadie Va A Escapar Ese Juicio Si No Te Humillas Delante Del Hijo El Hijo Te Va A Caer Encima Se Inflama De Pronto Su Ira Porque Es Lo Que Corresponde Cuando El Señor Jesús Estaba Hablando Con Los Fariseos Les Dice Aún No Es Mi Tiempo Pero El Tiempo De Ustedes Está Siempre Presto En Otras Palabras Cualquier Momento Dios Puede Pedirles Cuenta De Su Vida Ustedes No Tienen Potestad Sobre Su Vida Solo Dios Tiene Esa Potestad Y Estaba El Señor Jesús Nos Dice Que Él Pone Su Vida Voluntariamente No Se La Han Quitado Al Señor No Le Ha Ocurrido Un Accidente Para Ir A La Cruz Él Ha Puesto Su Vida Voluntariamente Y Si Él No Quería Poner Su Vida No La Hubiera Puesto No Estaba El Señor Obligado Lo Hizo Por Obediencia Al Padre No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Le Dice Señor Puso Su Vida Voluntariamente Miren En este Último Versículo Se Inflama De pronto Su Ira Y A Continuación Dice Bienaventurados Todos Los Que En Él Confían ¿Cómo Es? Si Es Una Ira Que De pronto Se Inflama Puedes Confiar En Él Claro Porque Nosotros No Estamos Bajo La Ira De Dios Esa Ira Nunca Más Nos Va Alcanzar Esa Ira Es Para Los Que Se Rebelan Para Los Que Se Amotinan Para Los Que Quieren Sacar Su Su Ligadura Su Autoridad De Dios De Sus Vidas Están Bajo La Ira De Dios Y Dios Los Va Agarrar ¿Cuándo? Eso No Lo Sabemos ¿No Ve? Va a haber un día en que vamos a ver el juicio de Dios desplegado en toda la tierra Pero Cuando una persona aquí en la tierra Es Disciplinado Es Azotado por Dios Como dice el verso Cinco Aterrorizado en su furia Donde dice los turbará con su ira Dice los aterrorizará en su furia Es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo No le deseo a nadie Y los hombres vamos a van a buscar que los montes les caigan encima Ese día Que los oculten de la presencia de Dios Ahora ¿Por qué estamos hablando esto? Otra vez Porque es nuestra responsabilidad como amonestadores Hablar a la gente Al guiarles al arrepentimiento Porque no sabemos cuándo Suena la campana para ellos ¿Se acuerdan de Lo que habla el Señor Jesús en Lucas capítulo 13? Cuando yo he leído esto me ha shockeado Sí, bueno, lo habría leído He leído toda la Biblia varias veces Pero Cuando le he prestado atención A esta porción Me ha parecido dura De parte de Jesús A ver, leamos Lucas 13 En ese mismo tiempo Estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos Respondiendo Jesús les dijo ¿Pensáis que estos Galileos porque padecieron tales cosas Eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no Antes Si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no Antes Si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente ¿Qué está diciendo el Señor? Que el ser humano Necesita arrepentirse Y que cualquier momento puede venir un juicio de Dios En otras palabras Cae una torre y mata a 18 No se nos dice cuántos quedaron heridos Pero 18 murieron Eso Humanamente hablando diríamos un accidente ¿No ven? Han debido construir mal la torre Y por eso se cayó Mala calidad del cemento Hay cosas que escapan El control de Dios Entonces ¿Por qué Dios permite que una torre de piedra Se caiga en la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué Dios permite que una torre de piedra se caiga en la ciudad de Jerusalén? ¿Acaso no es la ciudad de Dios? Eso pensaban los judíos Cuando vino Nabucodonosor Y el profeta dijo Va a caer Jerusalén Los que quieran salvar la vida Pásense al enemigo El rey dijo traición A la cárcel con el profeta Lo metieron en una En un lodo Una cisterna Donde había lodo al fondo Y ahí estuvo el profeta Hasta el día que Nabucodonosor Entró Y tomó Jerusalén Hay juicio de Dios A veces hermanos Previo Antes del día del juicio A veces Dios manifiesta su juicio Aquí en la tierra Y a ellos les está diciendo Si ustedes no se arrepienten Van a perecer igual que ellos ¿Cómo perecieron ellos? Sin arrepentimiento El primer grupo vino Pilatos Y los sacrificó a ellos Con sus sacrificios Mezcló su sangre Yo no sé qué clase de Mezcla estaba haciendo Poncio Pilato ahí Parece que le gustaba mezclar sangre O quizás estaba haciendo morcillas No sé Mezcló la sangre de ellos Con la sangre de sus sacrificios En otras palabras Los degolló Es la forma de colectar su sangre ¿No ven? No sé cuántos habrán sido Eran de Galilea Y Jesús les hace una pregunta ¿Ustedes piensan que ellos Eran más pecadores Que los demás? Les dicen no Antes Si ustedes no se arrepienten Van a perecer igualmente ¿Cómo? Sin arrepentimiento Es lo peor que le puede pasar Al ser humano Que perezca sin arrepentimiento Sin volverse a Dios Sin reconocer su pecado Sin apropiarse del Salvador Hay un solo Salvador Para los hombres Y Dios nos ha dado Una sola vida Y después de esto Viene el juicio Hebreos 9, 27 Porque está determinado Para los hombres Que mueran una vez Y después Y después el juicio No hay reencarnación Ni hay dos oportunidades Han No sé si han escuchado La canción del mundial Dice Solamente vives una vez Así que Alegrate No sé qué No vives dos veces En inglés creo que está Tienes razón Se vive una sola vez Claro ellos hablan de eso Como para entregarse al pecado Pero para nosotros La advertencia es que necesitamos Llegar al arrepentimiento Y si ya te has arrepentido Tú eres el vocero de Dios Para dar la amonestación A los que aún no se han arrepentido Para eso estamos en este planeta Anunciar Anunciar Para que se arrepienta Nuestro tiempo está presto hermanos Cualquier rato partimos de acá Nadie tiene su vida comprada Y no No viene con anuncio Todos tenemos fecha de expiración Solo que no la sabemos Entonces tenemos que vivir Como que nuestra fecha está próxima Puede estar tocando la campana Por nosotros un día Nos va a tocar estar en el cajón Tenemos que estar listos Arrepentidos Andando en el temor del Señor Andando en el temor de Dios Servida Jehová con temor Y alegraos con temblor ¿Qué clase de alegría es esa? Es la alegría de saber que Dios está contigo Y tú estás del lado de Dios El juez es favorable a ti El juez de la tierra Es favorable Puedes servirle con gozo Puedes servirle con temor Y alegrarte con temblor Este temor es reverencia Porque ahí está Los dos lados La ira por un lado Y dice Bienaventurados los que en él confían Nosotros somos esos bienaventurados hermanos Podemos confiar Podemos confiar en Dios Podemos saber que su palabra Es de salvación para nosotros Una palabra de Dios Ha rescatado nuestra vida del pecado Y estamos a cuentas con él ¿Tú estás listo para partir? En Cristo deberías estar Todo el tiempo deberíamos estar listos para partir O estás jugando con el pecado Si estás jugando con el pecado Este es el día para arrepentirte Para que no perezcas igual que esos Para que no perezcas ajeno de Dios Es que hermanos No podemos decir que somos cristianos Si no estamos sujetos a Dios No podemos decir que somos miembros de la iglesia Si estamos viviendo para nosotros mismos ¿No ve? No, no, eso no es ser cristiano Tenemos que definir nuestra vida Es como lo que Josué les dice al pueblo No, perdón Elías Les dice Ya pues decidanse ¿A quién van a servir? ¿Josué? Decídanse a quién van a servir Yo y mi casa vamos a servir a Jehová ¿Y ustedes qué? Definan Igual les dice Elías creo Al pueblo ¿Hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios Sírvanle Y si Baal es Dios Vayan detrás de Baal Antes de hacer bajar el fuego Decídanse Decídanse De una vez ¿A quién van a servir? No se puede servir a dos señores Aunque uno de esos señores seas tú mismo No puedes servirte a ti Y servir a Dios Amén Vamos a ponernos en pie Señor te damos gracias por tu palabra Tu palabra es vida para nosotros Porque nos amonestas desde el cielo Y nos llamas al arrepentimiento Andar con temor y temblor delante de ti Señor oramos para que seamos un pueblo dócil Un pueblo humilde Quebrantado delante de ti Que no haya en nosotros un corazón duro De incredulidad Que no haya un corazón endurecido por el pecado Sino que seamos sensibles a tu voz Que te amemos y te adoremos Señor con nuestra vida Que nuestra vida sea un beso continuo Para ti Que andemos continuamente adorando tu majestad Sujetos bajo tu alma poderosa Te damos gracias Señor Te damos a ti el amor Tuya es la alabanza Tuya es la gloria Tú eres el autor de esta grande salvación Para ti es toda la honra A ti te adoramos A ti te exaltamos Delante de ti nos humillamos Y nos quebrantamos Señor Gracias Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el果ero de Dios Digno, digo Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomas de mi lugar